Acaríciame tú, espacial, lentamente y sin miedo Acaríciame y siente que está dentro de tu corazón Que el amor es algo más que una mirada Que no vas a decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame, yo quiero que te sientas muy débil Acaríciame y goza como yo de en este casero ¿Qué importa que no sepas ni tu nombre? Pues mañana puede ser quizá otro hombre Que está en mi lecho haciendo mi dano Acaríciame y siente que está dentro de tu piel Envuelveme en tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del sol Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Acaríciame y siente que está dentro de tu corazón Y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y qué importa que no sepas ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre Que está en mi lecho haciéndome el amor Acaríciame y siente que está dentro de tu corazón Acaríciame y siente que está dentro de tu piel Envuelveme en tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del año Acaríciame y siente que está dentro de tu corazón Y déjame escuchar tu corazón Y que haya triste igual que mi pasión Que vibra como te beso yo Con el amor Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y qué importa que nos dejas ni tu nombre Que un buen mañana puede ser quizá otro hombre Que está en mi lecho haciéndome el amor Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno, a continuación tenemos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias